¡Hey, que será! Amaneciendo, amaneciendo Con los Zembers Amaneciendo, amaneciendo Hoy es día de alegría Para toda la familia Festejemos este día Con algo de algarabía Amaneciendo, amaneciendo ¿Con quién? Con los Zembers Amaneciendo 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 Con los Zembers Amaneciendo Los Zembers están tocando Alegrándoles la fiesta Vamos a pasar la noche Bailando hasta que amanezca Eres la nena consentida Eres mi única ilusión Juegas con mis sentimientos Dime la razón Y si en la noche En mis sueños Y en mi soledad Busco en mis sueños Tu imagen Pero ya no estás Con sentida Con sentida, consentida Con sentida Eres tú Te has burlado y has jugado Con mi corazón Si supiera lo muy triste Que se está lejos de ti Lograría de tu pecho Un poquito de tu amor Con sentida, consentida Con sentida Eres tú Te has burlado y has jugado Con mi corazón Si supiera lo muy triste Que se está lejos de ti Lograría de tu pecho Un poquito de tu amor Gózalo, candela Gózalo, candela Ay, 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 ay Sigo mereciendo, compadre Qué bonita se ve Mi María de la Luz Cuando balas tardeadas A bailar esta cumbia bonita Y alegre con la muchachada Qué bonita se ve Mi María de la Luz Cuando balas tardeadas Qué bonita se ve Qué bonita se ve Mi María de la Luz Mi María de la Luz Qué bonita se ve Mi María de la Luz Oye, Mari Qué bonita eres tú Qué bonita eres tú Mi María de la Luz 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 Oye, lucha Bien pelucha, compadre Bien pelucha, ya vi Mi María de la Luz Qué bonita eres tú Mi María de la Luz Mi María de la Luz Oye, lucha Mi María de la Luz Arriba el telón, abajo el telón 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 Y sigue, y sigue, y sigue Amaneciendo, amaneciendo ¿Con quién? Con los cembers Amaneciendo Amaneciendo ¿You know? Amaneciendo Con los cembers Amaneciendo Por el río se fue alejando, se fue alejando mi dulce amor Y por las olas se fue bailando el bebéito que la llevó Por el río se fue alejando, se fue alejando mi dulce amor Y por las olas se fue bailando el bebéito que la llevó El bebéito, el bebéito, el bebéito que hace poco mi amorcito El bebéito, el bebéito, el bebéito siempre espera el bebéito El bebéito, el bebéito, el bebéito que hace poco mi amorcito El bebéito, el bebéito, el bebéito siempre espera el bebéito ¿Qué está oyendo? ¿Qué está oyendo Domingo? ¿Domingo? 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 De mi paso la, sol pa' mi dedo De mi paso la, de mi paso la, sol pa' mi dedo Oye Rigo Plus Rigo Rigo Do mi la sol, si re la, si re la sol Do mi sol, do re mi paso la, re mi paso la, sol pa' mi dedo Do re mi paso la, re mi paso la, sol pa' mi dedo ¡Órale! ¡Órale! Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que dan Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que dan Las vueltas que dan, las vueltas que dan, las vueltas que dan, las vueltas que dan Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que dan, las vueltas que dan Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Los embers, los embers, los embers se van a descansar Amanece y ahora descansar Amanece, 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 amanece y ahora descansar Amanece y ahora descansar Amanece y ahora descansar Un pollito asado en la carretera Un pollito asado en la carretera Invita a Graciela, llegó Magdalena Invita a Graciela, llegó Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Como mariposa, voy de flor en flor, como mariposa, voy de flor en flor Libando una rosa, dándole mi amor, libando una rosa, dándole mi amor Magdalena, 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 Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena ¡Baila, baila, baila! ¡Miros! Una noche hermosa, yo la conocí Y una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, asando maíz Cerca de la playa, asando maíz Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena ¡Dale, huicho! ¡Dale, huicho! ¡Dale, huicho! ¡Dale, huicho! ¡Dale, huicho! Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Con mambo moruno baila sin cesar Mueve las caderas y todo lo demás Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Ese rico mambo vamos a gozar Ahora con los vasques vamos a bailar Y esto es para que la escuchen ahí en Mendoza La luna lunera, la casca velera, un ritmo sabroso se puso a inventar Y a la luz divina quedan las estrellas Un mambo moruno se puso a cantar Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, 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 para bailar Con mambo moruno baila sin cesar Mueve las caderas y todo lo demás Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Ese rico mambo vamos a gozar Ahora con los vasques vamos a bailar Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Con mambo moruno baila sin cesar Mueve las caderas y todo lo demás Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, 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 para bailar Ese rico mambo vamos a gozar Ahora con los vasques vamos a bailar Y ahora sí nos vamos Y ya no bailo por zapatos Zapatos ¡Chu! Brindo en esa noche con mi copa de tristeza Masticando mi desdicha en esta mesa En honor a mi dolor y tu belleza Porque como un perro siempre fiel supe quererte De Portugal todas mis cartas a tu suerte Y también he de brindar por no tenerte Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Brindo por tus labios angusteros Los que me juraron Un amor sincero Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Brindo por tus labios angusteros En otro unido En otro unido Porque como un perro siempre fiel supe quererte De Portugal todas mis cartas a tu suerte Y también he de brindar Por no tenerte Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Brindo por tus labios angusteros Los que me juraron Un amor sincero Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Brindo por tus labios angusteros Los que me juraron Un amor sincero Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Brindo por tus labios angusteros Los que me juraron Los que me juraron Un amor sincero Brindo por tus labios angusteros Los que me besaron Pero me mintieron Cumbiambero 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 Cumbiam 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 Esa negra presumida No se cansa de bailar Cumbiambero Y yo sé Y yo sé que a ella le gusta Cumbiam Cumbia pero solo con la magia, de tu cumbia hace bailar la negra Y ya en ella como enredadera, contemplarla, mover sus caderas Cumbia pero solo con la magia Cumbia pero solo con la magia, de tu cumbia hace bailar la negra Y ya en ella como enredadera, contemplarla, mover sus caderas Cumbia pero cumbia pero Cumbia pero solo con la magia, de tu cumbia hace bailar la negra Nada te llevarás cuando te marches, no se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras mueres, tal vez mañana no tendrás tiempo A sentirte despertar Siente correr la sangre por tus pies, siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Os juro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Luchando lo conseguirás Saborcito Y esto es Genaro Guerrero, el de Campeche Música Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tu me haces frir Mentira eso no es así Mi ganto te habla de mi Mentira eso no es así Y no puedo vivir así Mentira eso no es así Música Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy desesperado, me apoya no negre, me siento abandonado Llorando tus querés, no voy a ningún lado Porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Romántico Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tú me haces frío Mentira eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira eso no es así Y no puedo vivir así Mentira eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy desesperado Ya más yo no me cree Me siento abandonado Llorando tus querés, no voy a ningún lado Porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorando Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando 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 Gracias. 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 Tú eres sensacional, eres el ritmo que contagia, eres super natural. Tú eres sensacional, eres el ritmo que contagia, eres super natural. Gracias. 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 Noche tropical, cariño ven a bailar, vente contigo, no te hagas derrogar. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volvería a ser En esta vida feliz Sin ti, Marín Sin ti, Marín Si estoy viviendo por ti ¡Ah! 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volvería a ser En esta vida feliz Sin ti, Marín Sin ti, Marín Si estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú Que Horro Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Si estoy viviendo por ti Un bello recuerdo Serás para mí Con el correr de los años Un bello recuerdo será Sube dentro de la vida Muchas páginas no encuentras En el cartín del recuerdo Tú siempre estarás Pues no he existido jamás Nadie que me haya hecho mirar Que haya quebrado mi voluntad Con tan solo motivo el de amar Con el sabor de tu piel Y esos ocasos color de miel Hoy tan solo puedo comprobar Y un bello recuerdo serás Y esto va con cariño para el lixo de Tehuantepec Pues no he existido jamás Nadie que me haya hecho vibrar Que haya quebrado mi voluntad Con tan solo motivo el de amar Y con el sabor de tu piel Y esos ojazos color de miel Hoy tan solo puedo comprobar Y un bello recuerdo serás Y nada más los recuerdos quedan mi amor ¡Suscríbete! 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 Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Y esta es la mismísima La Garra Norteña Háblele de mí y dile cuánto sufro Cuéntale que estoy muriendo por mi orgullo Dile que su adiós se llevó mi alma Que mi corazón a gritos le llama Dile que la amo, que ya mi corazón la está necesitando Que anoche, anoche me la paso llorando Por no tenerla aquí Que sueño despierto y como un loco beso tu cuerpo Abrazado de mi almohada despierto La sueño junto a mí Que vuelva otra vez Amigo, dile tú si la ves Que a mi orgullo el amor lo venció Y que la sigo amando Que vuelva otra vez Amigo, dile tú si la ves Que a mi orgullo el amor lo venció Y que la sigo amando Y que llegue el acordeón Háblele de mí y dile cuánto sufro Cuéntale que estoy muriendo por mi orgullo Dile que su adiós se llevó mi alma Que mi corazón a gritos le llama Dile que la amo, que ya mi corazón la está necesitando Que anoche, anoche me la paso llorando Por no tenerla aquí Que sueño despierto y como un loco beso tu cuerpo Abrazado de mi almohada Abrazado de mi almohada despierto La sueño junto a mí Que vuelva otra vez Amigo, dile tú si la ves Que a mi orgullo el amor lo venció Y que la sigo amando Que vuelva otra vez Amigo, dile tú si la ves Que a mi orgullo el amor lo venció Y que la sigo amando Dije que la amo Que ya mi corazón la está necesitando Que anoche, anoche me la paso llorando Por no tenerla aquí Que sueño despierto y como un loco beso tu cuerpo Abrazado de mi almohada despierto La sueño junto a mí ¡Ai, se que la culpa! Abrazado de mi almohada despierto y como un loco beso tu cuerpo Abrazado de mi almohada despierto y como un loco beso tu cuerpo Abrazado de mi almohada despierto y como un loco beso tu cuerpo